Hola, soy Pablo Matera, capitán de los Pumas y junto a todo el equipo queríamos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarnos en este momento de tanto dolor en la Argentina. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante una persona que siempre nos apoyó, siempre nos acompañó hemos tenido la suerte, gran parte de este equipo de compartir con él en Dubái donde siempre nos salió las puertas, fue súper generoso con nosotros y hasta algunos tuvimos la posibilidad de tener una charla técnica de Diego en donde por ahí no era la persona que más sabía de rugby pero realmente era una persona que tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante todo el Mundial 2015 en el cual pasamos un montón de momentos increíbles y hasta momentos muy íntimos dentro del vestuario cuando clasificamos a cuarto de final. Para todos los argentinos y ni hablar para los deportistas argentinos Diego Maradona es lo más grande que hay y es una persona que nos marcó a todos. Hay un montón de cosas súper positivas que hoy nosotros como equipo elegimos tomar de Diego la forma en la cual venció todas las adversidades que se le presentaron nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando la forma en la cual fue la única persona que logró que todas las potencias mundiales nos respetasen y sufriesen de donde venimos. Lo más importante para nosotros sin dudas es esto que Diego fue la única persona que realmente logró unir a un pueblo. La verdad que nos sentimos muy apenados por por la forma en la que se sintieron luego de nuestro homenaje pero no queríamos dejar de pedirle disculpas pedirle disculpas a la familia si en algún momento se sintió ofendida queríamos que sepan que Diego está muy presente en nosotros y que es una persona súper importante para este equipo y que, bueno, obviamente el homenaje que hicieron los Oblacs y la camiseta que nos dieron no es ni para los jugadores ni para los dirigentes es una camiseta que sabemos dónde tiene que estar y queremos y nos vamos a ocupar de que le llegue a su familia Internamente este grupo hizo un homenaje muy grande a Diego lo vimos muy intensamente y fueron realmente días días en los cuales lo recordamos mucho y lo tuvimos presente el día que fuimos a jugar el partido le pedimos a la organización del torneo que si podíamos hacer la entrada en calor con temas de Diego que era lo que a nosotros más nos iba a inspirar siempre así que nada, hoy Diego nos deja un legado hoy Diego nos deja un legado que nosotros queremos representar y queremos seguir adelante y nosotros como jugadores tenemos un partido más este sábado un partido súper importante en el cual vamos a tenerlo súper presente vamos a entregar y vamos a dejar todo por esta camiseta me parece que la mejor manera de recordar al Diego hoy es ser tanto más unidos que nunca sin hablar mucho más queríamos pedirle disculpas agradecerles y que sepan que lo vamos a seguir vamos a seguir dejando todo por esta camiseta vamos a seguir